Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video Gente, en esta ocasión les traigo la review Del señor Robert Lewandowski Totti Lo voy a meter de revulsivo Porque pues no entra con química en el equipo Pero vamos a revisar sus stats primero que nada Elevado, medio, muy bien Me gusta que los delanteros tengan elevado, de preferencia que tengan Bajo en ataque pero medio está bien Un 84 de estatura, derecho 4-4, por ahí ojalá tuviera Un 5 pero 4-4 Para mi es cumplidor Vamos a las atributos 90 de aceleración, 91 de sprint En el ritmo no llega a ser un ritmo alto Pero creo que ya es un ritmo suficiente Para competir en buenos niveles De FIFA Tiro, perfecto prácticamente Es un tiro comparable únicamente Con el de Cristiano Ronaldo yo diría porque 99 en todo excepto tiro largo que tiene 94 y 98 Por ahí en un par de stats Es un tiro muy top honestamente Pase Largo y los centros se quedan cortos Pero pues es un jugador que no lo va a usar en banda Tal vez el pase largo sí pueda afectar en ciertas situaciones Pero como tiene buena visión Y buen pase corto y efecto No creo que se note tanto Porque es un delantero más clavado Este Lewandowski Regate Balance de 90 Para una carta que mide Un 84 está muy bien 99 de reacciones 97 de control de balón 93 de regates Y 96 de compostura Están excelentes Tenemos por ahí un 84 de agilidad Que puede ser lo que flugía un poco más Yo sé que no va a ser un jugador Que se sienta ágil en el campo Pero habrá que ver Qué tal se siente Con respecto a su estatura Cabeceo 99 y salto 95 Perfecto en eso Pues va a ganarte Evidentemente la mayoría de balones por arriba Energía 87 Para ser un Totti Me sorprende que tenga 87 Esperaba arriba de 90 Pero vamos a ver Se cansa Creo que debe ser suficiente Para aguantar todo el partido Fuerza 99 Eso es una stat muy top Porque este año Los delanteros muy fuertes Aguantan muchísimo Yo creo que este Lewandowski Va a ser el caso Agresividad 92 Lo cual me gusta Ayuda a recuperar balones adelante Jugador sólido Y tiro colocado Tiro con el pie exterior Y tiro bombeado Los cuatro rasgos de este jugador Sobre todo Los tres de arriba Son tres rasgos muy buenos Tiro con el pie exterior El año pasado era más top Este año no es tanto Pero tiro colocado es muy top Y jugador sólido Ayuda bastante A que el jugador sea constante En su rendimiento Así que eso me agrada Así que una vez dicho esto Vamos a ver el rendimiento In-game del jugador Bueno gente Ya vamos a hablar un poco más Del jugador in-game Y mis opiniones Es un jugador Que les digo Desde ahorita Que no es una carta Para todas las personas Me refiero Es un tipo de jugador Muy específico Para un tipo de sector De gente Que juega de cierta manera Es un jugador Que no a todos Les va a ir bien Por ejemplo Para mí No es una carta Que a mí me va bien Que a mí me guste Seguramente sí Para algún pro player Que me esté viendo Algo así Obviamente va a ser una carta Que la va a sacar provecho Porque sí tiene Unas ventajas Bastante marcadas Bastante buenas Pero para el grueso De FIFA En general No va a ser una carta buena Va a ser una carta Que incluso pueden encontrar Mala de cierta manera Porque tiene muchas Desventajas Muy importantes Vamos a comenzar Con las ventajas Lo principal Virtud Y lo más Importante Para mí Esta carta Es su tiro Es un tiro Muy similar A la Cristiano Ronaldo Muy potente Muy fuerte Casi un tiro perfecto Habría que decirlo Es simplemente comparable Con el de Cristiano Ronaldo Son los dos mejores tiros Que he probado este año Otra ventaja Es su físico Es un jugador fuerte Que en el choque Gana balones Que es bueno Cubriendo balón de espalda Que es otro punto Que vamos a tratar Más adelante Es un jugador Que en el tema físico Puede competirle A cualquier central Ya que tiene Muy buena fuerza Tiene 99 de fuerza Y realmente Sus citares físicos Son muy buenas Simplemente Las también es un poco baja Pero por el estilo De jugador que es Si te aguanta todo el partido Otra ventaja Que me gustó Es el juego asociativo Encontré que es un jugador Que hace muy Lo voy a combinar Este punto con el siguiente Que es el juego de espaldas Es un jugador que Por ejemplo Es muy fácil Que reciba la balón de espaldas Toque Se de la vuelta Y se arranque corriendo Y le tiras un pase filtrado Y se queda de frente al arco O van a ver ahí Varios goles En los que Él participa doble vez En la jugada En la mayoría de los goles Él inicia la jugada Y él la termina Simplemente con otro jugador De intermediario Pero de todas maneras Es una ventaja Bastante buena Eso yo lo veo Yo veo que hace eso Porque tiene un muy buen físico Y aguanta muy bien el balón Y tiene un muy buen posicionamiento Siempre está ubicado Que es otra ventaja Bastante clara Siempre está ubicado Perfectamente Para recibir el pase Entre los espacios Entre líneas El posicionamiento De este jugador Es perfecto El juego de espaldas Para la gente Que a veces Sufre para la presión Le va a servir mucho Porque si tiras un pelotazo Él te va a bajar El 90% de balones Se los va a ganar Porque es un jugador alto Y muy físico Entonces es otra ventaja Para mucha gente Que le cuesta la presión Es un jugador Que si estás presionado Le puedes tirar un pelotazo Y descargas con él Así que esas son Sus principales ventajas De su estilo de juego En desventajas Yo veo por ahí Unas desventajas Muy claras Por las cuales A mi no me gusta nada Es un jugador Exageradamente caro Casi 3 millones En ambas consolas Es mucho dinero Por esta carta Otra es el ritmo El ritmo realmente No es No es ni siquiera Un ritmo Digamos Medianamente Alto O sea Es un ritmo Simplemente Que está ahí O sea No es malo No es lento Pero no No te va a ganar En carrera Al 90% De defensas Que hay ahorita Es muy complicado Llevarte de una carrera Contra una defensa Y el otro Es la agilidad Realmente Ese es el punto Para mi Más importante De esta carta Y por lo cual Menciono Que no es para todos Es una carta Que realmente Se siente tosco Es una carta Que si es Es No es Nada ágil La verdad Ustedes pueden ver Las jugadas Cuesta darse la vuelta Muchas veces Te roban el balón Por querer llevarte Un jugador Yo veo que Este Lewandowski Es un jugador De un toque ¿Qué me refiero Con un jugador De un toque? Es un jugador Que simplemente Está para Recibir balón Tocar Recibir balón Tocar Definir Recibir balón Tocar Definir Recibir balón Tocar Definir Para ese tipo De circunstancias Porque no es una carta Con la cual Puede hacer transiciones Llevando el balón O sea No puedes acarrear El balón Con él Hacia adelante Porque Realmente Su movilidad Es bastante Pues para lo que es Que es un toti Para mi Se me hizo bastante mal La movilidad De este Lewandowski Todo lo demás Es bastante bueno Si fuera un poco más ágil Tal vez Y más rápido Me gustaría más Porque incluso Hubo un par de jugadas Que hice una skill O otra Y quedaba de frente Pero era tan mal La agilidad Que ni siquiera Respondía bien El jugador Otro punto Que me pareció curioso Es que El desdoble De pierna De este Lewandowski No es tan bueno Como yo esperaba ¿Qué me refiero Con el desdoble De pierna? La definición Es excelente Pero hay jugadores Como Cristiano Como el Suárez El Momentos Que mencionó Que tiene un desdoble De pierna Muy ágil Porque en espacios Muy pequeños O en microsegundos Te sacan el disparo Y este Lewandowski No, realmente Los disparos Si los anuncia bastante Lo cual puede ser Una desventaja Porque le da tiempo Al central A que tape La línea de tiro Pero ese es un punto Que no mucha gente Importar Es un punto Que no mucha gente Lo va a notar Más bien Es una carta Realmente Que Deja La veo Simplemente Para un sector Muy específico De FIFA Vamos a las calificaciones Y les comento Un poco más Bueno gente Ya aquí las calificaciones Decirles También Que de esta carta Que si quieren Probar un jugador Bastante similar Luis Suárez Momentos Me pareció Una carta similar Que también es igual Para ese mismo nicho De mercado De FIFA Que juega Que le gustan Ese tipo de jugadores Es una carta Que si te gusta Suárez Seguramente Este Lewandowski Que te funcione Y te guste También Calificaciones Le pongo 9 global Porque no es Un super top La verdad Le faltan Cositas Para ser super top Pero si es jugador Bueno Si te gusta Este estilo De juego Es un jugador Bueno Porque tiene Un tiro Bastante top Buen juego Asociativo Buen físico Que este año Es importante En el ritmo Le pongo 8 Le falta La verdad Del tema Del ritmo Yo siento 10 Es un físico Muy bueno Es muy fuerte Gana todo por arriba El salto Es bueno Por ahí La compostura La resistencia Es baja Pero realmente No afecta tanto Porque como no es Un jugador Por un jugador Gente que realmente No te va a ganar Te puede ganar Uno que otro partido Solo Pero es muy difícil Tienes que ser realmente Tú bueno Jugando con ese tipo De cartas Para que haga eso Y que por esas monedas Te puedes comprar A un Cristiano Ronaldo Oro normal A un Mbappé De repente Creo que el romperécord Está por esa cantidad O sea Te puedes agarrar cartas Que te van a rendir Mejor honestamente Entonces me parece Que calidad Precio Es un 4 Es muy a duras penas No le pongo 3 Porque realmente Si es mejor que Arnold Pero Muy poco En el tema de links Pongo dos opciones Una para la gente Que tiene monedas Y lo compro con monedas Y otra para la gente Que le toque intransferible Para la gente Que tiene monedas Es Davis Davis Les voy a traer La review unos días Gente Davis Davis Si tienen lavandoski Usen la Davis Para darle química Davis Si por ahí Pequeño spoiler Davis es muy bueno Luego para la gente Que le toque intransferible Pueden usar agua tank Y colocar al Davis normal En una 4, 3, 2, 1 Para que les den 10 de química a todos Son en un triangulito ahí Entonces ese Wateng Me parece un buen jugador Aparte es buena carta Wateng realmente Si tiene muy buenas stats Para darle química a Lewandowski Y una alternativa Que en la Bundes Que yo veo Mucho más barata Que él anda por 160 mil monedas Este jugador Es Torgan Hazard Torgan Hazard delantero Es una carta muy consistente Es ágil Tiene buen juego Buen pase Buen juego de pies Ritmo aceptable Muy similar al de este Levan 2 Que el ritmo realmente Pero como tiene Tantos regates Los jugadores Por normal Bajitos Y demás regates Y temas rápidos El tiro es mejor Bueno no mejor Perdón El tiro no es mejor Es lo que quería decir Pero es cumplidor Entonces Realmente ese Torgan Me parece una buena opción Para la gente que se abunde De que está buscando Un delantero top Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y suscriban Para estar viendo más videos No olviden de escribirme En Twitter que está en la descripción Y en Twitch que también está en la descripción Y hasta la próxima